A continuación, tenemos la el informe de ingresos y egresos a cargo del director financiero municipal, don Ederson Valdemar Juárez Muy buenos días, señor alcalde municipal, y su honorarle corporación municipal, autoridades de las diferentes comunidades, miembros del COCODE, tengan cada uno muy buenos días. En esta oportunidad voy a darle el informe de lo que son ingresos y egresos correspondiente al uno de enero dos mil catorce al quince de diciembre dos mil catorce. Iniciaremos con los ingresos propios. Los ingresos propios percibidos por la municipalidad del uno de enero al quince de diciembre son dos millones dos cientos sesenta y dos mil quinientos ochocientos cincuenta y dos punto diecinueve. Cuando hablamos de ingresos propios, mencionamos los servicios que brinda la municipalidad por concepto de arbitrios o servicios públicos. arrendamiento de locales de enero a diciembre ciento diecinueve mil cuatrocientos diez. Canon de agua quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco. Concesión de servicios de agua ciento diez mil cuatrocientos. eh 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 predios de cementerio un ingreso de doscientos cuarenta y ochocientos mil ochocientos quetzales. Eh boleto de ornato ciento sesenta mil doscientos dieciséis. Eh y el impuesto de UCI. Tenemos un ingreso de ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa. Solo por mencionar que por algunos servicios los más elevados. Para lo cual fueron un total de dos millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos punto diecinueve.